... Señoras y señores, amigos de la patria fotobolera, nos preparamos desde la Bombonera de Buenos Aires para vivir otro sensacional encuentro de Pintado de Azul y Oro, el gran programa que esperan todos los hinchas de Boca en otra jornada sensacional, muchísimo público ansioso, expectante, aguardando por Pintado de Azul y Oro. A continuación, los protagonistas del programa. ¿Cómo le va, Echa de Boca? Buenas noches. Parece que se vino el frío, va. Ah, bajó un poco la temperatura. Hoy a la mañana, muy pesado, vi una tormenta que voló todo en tres minutos, parecía que se volaba. Hubo un serio destrozo en el aeropuerto de Ezeiza, yo porque vivo por la zona, y después se puso más o menos linda la tarde. Lo que no está muy lindo es el ambiente futbolístico en Boca, porque la verdad que después del papelón del otro día, realmente me da bronca tenerlo que decir, me da bronca tenerlo que decir, pero si le tengo que hablar en términos futboleros, estoy recontra caliente. Esa es la verdad. Porque uno tiene paciencia y realmente le tiene respeto al faro por su trayectoria, por sus 25 años como técnico, sabíamos perfectamente muy bien que el ciclo anterior estaba no terminado, exterminado directamente, exterminado, y que había que encontrar un técnico para Boca. Obviamente que nosotros desde acá criticamos o no las decisiones, porque para nosotros es fácil, pero elegir un técnico después de un golpe duro como el que tuvimos, y que pueda encarrilar y rearmar todo, y generar confianza, y generar triunfos, y un montón de cosas más, que quizás se le exige mucho más que al que se fue, porque después de semejarte golpe es difícil rearmar todo. Es una tarea complicada que la tomó el faro porque fue elegido, pero vamos a ser claros, todavía está con un signo de interrogación, todavía está observado, todavía está en la mira, a ver si realmente va a poder cumplir con los objetivos de Boca. No son los objetivos nada más de un resultado, sino el hecho de decir, estamos encaminados hacia un rumbo, en ese rumbo vamos a tener cómo pasa en la vida, vamos a tener momentos dulces, vamos a tener momentos amargos, porque esto es así, pero lo importante es saber que estamos bien encaminados. Y hoy, la impresión que a mí me da es que en Boca, debido a lo sucedido, que no me gusta hablar de lo mismo, pero lamentablemente es el punto de partida para lo que viene. Parece como que hay una desesperación, ¿por qué? Porque es un año político, porque está la obligación sí o sí de ganar la Copa Libertadores, porque hay un plantel que es numeroso, porque se dice que va a Boca, va a romper el mercado y va a gastar como 40 millones de dólares. Bueno, todo eso para mí es malo. Todo eso para mí es malo. ¿Sabes por qué? Porque eso es desesperación, es ansiedad, es locura por ganar. Y yo no conozco ningún proyecto, ningún proyecto que pueda salir adelante si no está bien pensado, si no está bien balanceado, si no se sabe hacia dónde se va. Eso es lo que yo creo. Y hoy me parece que el mundo Boca está enloquecido y está presionado, porque lamentablemente a los de enfrente les va muy bien. Chino, querido, buenas noches. ¿Cómo va, Dani? Hola, Luisito. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Le decía recién a Luis Albino, me tendría que... Tengo ganas de ponerme el cassette, el cassette del jugador, viste que si no, está todo bien, menos mal. Pero también estoy en un lugar difícil. ¿Por qué? Porque fui jugador, porque fui técnico, porque viví los momentos difíciles, y es difícil dar una opinión si que alguien no piense que uno es un crítico malo. Pero a veces, siempre digo, lo quiero hablar desde mi lugar, con el respeto que le tengo al Faro, por su trayectoria, por su trabajo, por el respeto que tengo como ex-jugador, por los jugadores, porque no es lindo que te critique un ex-jugador. Lo mío, que quiero que lo entiendan, no es crítica, es hablarlo desde mi lugar, de lo que a mí me pareció. ¿Sí? Lo seguimos hablando, Dani, lo hablamos después. Sí, dale, dale. Un gran abrazo, a los 114 años, que no... 114 años de gloria, de gloria, que uno realmente se siente orgulloso. Al hincha, por supuesto. Al hincha es el mayor homenajeado. Señor Valentín, ¿cómo le va? Yo no veo mejor en vos, la verdad, estaba hablando con Luisito antes de comenzar el programa, yo creo que en 100 días, ¿cuándo asumió los primeros días? De enero. Tres meses. 90 días. Y se puede, vos podés ver, un técnico en 90 días podés tener una idea de un buen juego que va mejorando. Boca, lo único para mí, es lo único que mejoró, es que no sufrimos más como antes en los centros. Antes venía un corneo, venía eso, sufríamos como locos. Después yo no veo mucha mejora en el equipo, no lo veo, y hay jugadores que están muy bajos, y siguen jugando. uno de ellos, y termino y te dejo hablar Luis, Esteve, me estoy dando cuenta que Carlitos no puede jugar en los 90 minutos. ¿Recién se dio cuenta? No, bueno. Le pregunto, ¿usted recién se dio cuenta? No, pero juega mucho más, no lo cambian antes, lo que te quiero decir, que lo tenían que saber. Ahora vamos a hablar, porque ese es un tema que me tiene. Benedetto, que me tiene muy preocupado, porque Benedetto camina en la cancha. Y ya lo vamos a hablar. Señor Luis, Fernando Villán, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas noches, saludos a Chino, Albino, Daniel, todos los hinchas de Boca que nos siguen por Radio Conexión Abierta. Digamos que justo festejamos el cumpleaños, el número 114. Qué bien salió una foto. Fui a Plaza Solís y después fui a la Bombonera donde hubo un ágape donde se festejó el cumpleaños de nuestro querido Boca Juniors. Con respecto al partido y al... Yo me quedo con esto. Hay que hacer, digamos, este partido no servía para saber dónde estábamos parados. Hay que hacer un inventario de lo que... Lo dijo Alfaro, de lo que tenemos bien y lo que nos falta. Si vos ves los números ahora, yo sé lo que están hablando que él dijo de que el rival, que el River está mejor. Hoy, si vos ves la tabla, digamos, de los 16 clasificados no está River. Boca está en el puesto décimo tercero. El tema es así. Uno lo que quiere ver es la película y ver hacia dónde vamos y vamos bien. Yo creo que... Yo soy más optimista de lo que sé de la posición de Daniel que la respeto como la de muchos hinchas de Boca. Yo estoy del lado de que yo creo que hay cosas que son tres meses que para mí hay... Diciendo con vos, Albino, que para vos tener algo bueno tiene el tiempo. Vos necesitás un proceso. Lo dijo también Alfaro. Vamos, lo bueno que tenemos es la actitud. Vamos a jugar bien o mal. ¿Cuánto tiempo va a hablar? Porque está dando un curso. Fuimos todos muy cortos. Paso. Feliz cumpleaños con la voz. Se manda saludos a Francoñeri. Escúcheme, te estoy viendo por el Francoñeri. Felicita a Luis que va a estudiar locución en el Instituto de Crónica. Sí. Ah, también, ya que te va. Ah, bueno, bueno. No, Franco, borrálo. Estuve con el Tano Francoñeri. Los que mencionen... Viste que quiere crecer. Los que mencionen pintado de azul y oro, pone Francoñeri, pueden venir a Crónica a estudiar periodismo. Periodismo deportivo y locutor nacional. Y no pagarán matrícula. Puedo ir. Vamos todos. Vamos todos. Los que, los que mencionen en el Instituto Crónica pintado de azul y oro, no pagan matrícula y pueden estudiar periodismo, periodismo deportivo y locutor nacional. Instituto Crónica pintado de azul y oro. Ya estoy anotado. Ya está anotado el chino. Yo voy a entender. Yo voy a ir. Vamos todos. Vamos a mandar saludos Luis de la Peña de Arroyo Seco. Que es grande, Luisito. Mandales saludos a Chino Benítez. Sí, señor. Un abrazo. Los esperamos a comer un asado. Claro. Luis, me pone, la gente de Arroyo Seco te estamos mirando en vivo, Dani. Así que un gran abrazo Muy bien, Luisito. a la gente de Arroyo Seco. Sí, señor. Gente de Arroyo Seco. Luisito es un fanático de algo que es el presidente de la Peña de Arroyo Seco y el hombre hace catarsis conmigo. Me parece mucho. Me parece mucho. Hace catarsis conmigo. Sí, sí, pero a veces es el que anda caminando solo. Es loco que camina y vaga solo, ¿no? En lo que se vivió hace 48 horas atrás frente a Paranáense. Digo, nosotros no es que en Pintado Azul y Oro somos críticos destructivos. Somos críticos de lo que vemos porque acá hay muchos que confunden y creen que el que critica no es de boca. Este día lunes ¿Quién les habla? Y el señor Benítez lo ha corroborado y lo ha visto. Ha dicho, esto está agarrado con alambres y el día que el equipo que busca las que concreta las deje de concretar y el que está enfrente tenga puntería nos vamos a ver en problemas. Y inmediatamente al día siguiente los problemas estuvieron. ¿Por qué? Porque vos dijiste algo que es muy cierto y no me quiero calentar pero me estoy calentando. Me estoy calentando. Vos dijiste algo que es muy cierto. Llevamos tres meses y yo veo que viene Alfaro yo lo que me estoy imaginando es que me va a armar el equipo de atrás para adelante. ¿Estamos bien? Sí. Bueno, yo hasta ahora el equipo no lo veo armado de atrás para adelante porque si en los últimos cinco partidos para mi gusto la figura es el arquero entonces quiere decir que algo no está funcionando bien porque tampoco me gusta tampoco me gusta que el día jueves o el día miércoles no recuerdo qué día el señor Gustavo Alfaro al cual le tengo mucho respeto mucho aprecio y me gustaría poder tomar un café con él como hablamos con el señor para podérselo decir de frente diga que contra Banfield y contra Paranaense va a jugar Tevez. No puede ser está equivocado porque si él quiere lograr un grupo homogéneo y un grupo unido lo que está haciendo con esto es exactamente lograr el efecto contrario de lo que él quiere. Señor Benítez le doy la palabra. Yo te dije el permiso. Bueno, déjame decir 114300 9470 para que el hinche de vocable tiene el problema y conexión abierta punto compultuar y por supuesto el alfébio Pinto del Señor. Estamos contentos porque cada vez tenemos más gente que no se escucha. Dale, lo hablamos y lo aclaré y con respeto o con mucho respeto para con el profesional con el jugador para Gustavo pero unas veces lo hablábamos así de verdad lo hablábamos en el programa y a veces lo hablábamos en la cena en esa pizzería hermosa divina que vamos la pizzería esa que vamos todos los jueves y ahora empezamos a prepararnos con la pizzería Don Felipe Don Felipe Tío Felipe Tío Felipe Tío Felipe ahí está. Bueno, y lo hablamos porque no terminamos el tema acá a veces sale el tema y creo que viene Carlitos Arce también nos viene Sí, viene, viene ahora viene pero voy a esto uno lo quiere analizar lo más tranquilo posible y yo desde mi lugar lo tengo que hacer con todo respeto pero más allá hay dos cosas una para el técnico voy a hablar en general para el técnico es siempre en el fútbol vos tenés que tener algo guardado vos mirá lo ganás con eso si escondés un secreto de un jugador no lo vas a ganar pero lo vas a hacer pensar el contrario y no le vas a dar la ventaja que trabaje una semana antes sabiendo con quién vas a jugar primer tema lo decís por Tevez para seguir Tevez va a jugar Tevez la semana que viene Aldo Sibes trabajó toda la semana porque va a jugar Fulano pero también traes un problema para Zárate perdón me disculpa me disculpa hace algún minuto el Instituto Crónica porque si no la gente no va a saber avenida de mayo 776 tercer piso podemos reiterarlo el Instituto Crónica los invita a todos los que quieran estudiar periodismo periodismo deportivo y ser locutor nacional y no pagarán matrícula nombrando el programa Pintado de Azul y Oro avenida de mayo 776 tercer piso que diga a sus compañeros también a ver si entramos y no está Franco y quién lo recibe no no a quién tenemos que ver de parte de Pintado de Azul y Oro y todo bueno muy bien lo que estaba hablando del chino que decir qué jugador pero también es un problema le da facilidad al rival sabiendo que va a jugar pero es un problema para Zara ¿por qué? y porque sabe que los próximos dos partidos seguramente no juega de título pero acá para parada vamos a la otra parte vos sos el gerente sí y te dan a vos la empresa sí vos le preguntás a los empleados mira ponelo así porque queda mejor o vos te contrataron para que vos tomes la decisión yo tomo la decisión en el fútbol se toman el equipo se da media hora antes pero vos estás planteando que no lo diga que no lo anticipa pero cómo va a decir pero nunca viene la vida de mí lo voy a defender Luis no lo quiero defender no lo voy a defender no si yo sé cómo juega si yo sé que no juega Maradona y juega potente es más lento te juega un toque ¿entendés? entonces vos trabajás con uno y decís bueno este es el que te va a jugar vos funcionás con esto vuelvo a la realidad muchacho y espero que la crítica que sea que me entienda a mí me tocó estar en ese lugar y jugaba Gallardo y cuando yo me enteré que jugar Gallardo le dije a Fernando Gago vos jugás con él y trabajé en la semana para que juegue contra Gallardo ese es trabajo pero si vos le das la posibilidad no esta semana juega Pavón y Villa espera la otra partida es un problema es un problema entiendo que los tres meses yo le digo siempre que se apure al faro yo tengo un enorme respeto y voy a tomar café y lo voy a bancar pero vamos a la otra parte me da dos minutos más usted tiene mucha historia en boca no mucha historia no otra cosa cuando va a entender y se enoja porque yo aprendí me enseñaron hoy lo hablaba con me voy a acordar el amigo periodista que me llamó Aldo Proyecto un tipo que le mando un gran abrazo si yo también Aldo Proyecto a mí me enseñaron una cosa a mí los técnicos que tuve y Juan Carlos campeón de América Lorenzo me enseñaban cosas que decir ponía un poquito de voz sea inteligente si no no podés jugar vos no podés si yo te digo una cosa y vos si no no salís de ese esquema ya lo hablamos vos si encontraron lo dijimos acá que el paranaense jugaba bien yo desde el día que jugó contra talleres de Córdoba dije ah pucha como juega este equipo tenemos que tener cuidado yo dije que era yo te digo una cosa no ve el video lo jugador no lo ve yo técnico no le dibujo mira que esto hace se calentó Benítez se calentó Benítez no porque van a crear una crítica diciendo este le gusta yo no quiero nada yo si usted me da lugar en su programa y en el futuro programa de él o usted en la pizzería no es bueno voy a ir no quiero pero por favor no quiero caminar por la calle y encuentre gente ven y te calla está bien me puedo callar pero voy a dar pero por qué se va a callar porque las aplicaciones que son son con fundamento no es que yo como puede ser que un jugador no se dé cuenta que vos no podés jugar los tres volantes paraditos así vos tenés que jugar mirar el número contrario otra vez lo mismo como en línea no pueden marcar en línea los volantes eso fue viejísimo ahora está Regecar por ahí cambia no es en línea se mira el número uno atrás del otro usted dice que en Andes juegan en línea juegan en línea entonces rompieron la liga usted explíqueme lo de los números porque el otro día no lo entendí bien me lo puede explicar que se miran los números entre los jugadores cuando vos la pelota está esto le pasaba con Lorenzo lógico a ver cuéntelo y hasta que no lo hacías bien no te ibas cuéntelo cómo era porque te dice vos mirá el volante vamos a suponer vamos a suponer nos ataca por la parte derecha usted es el 8 yo soy atacan por mi lugar por el lado del 8 por el lado del 8 ataque por el lado de Nande ok el primero sale Nande el segundo le mira a la espalda Marcones y el tercero es el otro y es así voy a decir que Marcones se pone detrás de Nande y se atacan por la derecha primero sale Nande y Marcones lo espera atrás lógico entendió Inche de Boca si no entendió porque si vos jugás en línea fíjense cuando pasa sale Nande y lo corre de atrás y le mira el número toda la tarde por Dios si no juegues pero sabe que pasa que yo y yo te digo una cosa yo quiero ver las explicaciones porque esto se crece desde chico creces enseñándole no venga con ese fútbol y dice ah no yo no estoy en contra de los trenes con moderna pero yo te voy a decir una cosa si vos jugás en línea donde pasaron al 8 no lo agarrás más el 5 no entra más en juego lógico de la otra manera vos lo estás mirando donde lo pasó hizo esto y el otro hizo esto pero es trabajo esto no digas bueno otra vez pero es bueno pero lo voy a decir pero lo puedo explicar porque la explicación que yo recién no estoy recalendo porque yo no puedo creer yo no puedo creer yo no puedo permitir de verdad que a Boca le entren como si fueran por la casa en la cancha de Boca en la cancha de Brasil en la cancha central en todos lados pero también dejemos al técnico un poco los jugadores porque a mí me van a pasar a mí me decían escuchame vos no entendés ¿a dónde va? que me dejás solo mano a mano vení acá porque se habla yo no veo que se hable yo como dice él camina camina yo tengo respeto yo sé que pero déjeme que me desahogue porque me lo viví porque me lo viví yo no puedo ver a Boca que es un equipazo perdóname no estoy hablando de Boca no estoy hablando de quién habla Paranaense juega muy bien no vi los otros equipos brasileños ojito ojito pero yo te digo una cosa si le das tanta ventaja te van a meter 40 goles yo lo que quiero decir es esto que en la crítica que uno ve en las redes mucho tiene la carga yo lo que digo es que hay que tratar de tomar el periodo de Alfaro porque uno en el análisis muchas veces la gente no lo digo en tu caso pero mucha gente trae lo de la gestión anterior y ahí mezclamos todo y mucha gente dice jugamos igual y al final estamos los mismos yo creo que hay que tratar de centrar lo único que digo respetando a todos hay que tratar de analizar este periodo este periodo que empezó el 3 de enero no otro ¿a cuánto te parece que es el 3 de enero? ¿qué fue ayer? ahora hace mucho no, no digo pero a ver pero perdón pero para vos va por mal camino la pregunta ¿no demuestra a Boca que haya cambios no, no, no es que vaya por mal camino pero tampoco el falco pero nos fuimos al pasto ¿está bien? y por la vez una manera de eso pero para nos fuimos al pasto agarró mal la curva agarró la curva vamos a ver dónde vamos a estar parados nos va a servir pero te voy a decir algo más que dijo Alfaro Alfaro ahora te voy a decir porque hay mucha tela para cortar está pasando un programa de 3 horas el presidente de Boca y la comisión directiva por lo menos o la comisión directiva por decirlo de alguna manera estaban fueron a observar a ver cómo era el primer examen y fuiste al primer examen y aplazaste no me vengas a hablar del poco tiempo ni del mucho tiempo acá vos sabés que Boca es una trituradora de carne entonces ¿cuánto tiempo vas a esperar? yo te pregunto lo siguiente si a Boca no le va a venir la Supercopa ¿qué pasa? te iba a hacer esa pregunta a ver ¿qué harías? no, no te pregunto no sé nosotros nada nosotros estamos opinando yo te hago una cosa nosotros estamos opinando yo no puedo armar el equipo eso es un tema de Gustavo hoy discutíamos con Alvino en la categoría antes de entrar Boca ¿tiene jugadores de categoría o no tiene? pues si no vamos desde los... ¿qué hace la categoría? vos tenés jugadores inteligentes la categoría si vos no tenés un equipo inteligente no sirve la inteligencia lo hace un jugador también de categoría está descompensado Boca pero para vos hace 5 años está descompensado está descompensado Boca no tiene Boca ¿cuántos volantes de buen pie tiene Boca en la mitad de la cancha? uno solo hoy veníamos hablando de eso uno solo y entonces está descompensado el papá pero entonces ¿tiene jerarquía el plantel de Boca ¿tiene jerarquía o no tiene? sí tiene jugadores vamos uno por uno vamos uno por uno yo te voy a explicar ¿Andrada tiene jerarquía? sí es un arqueador Bufarini tiene jerarquía no es un 4 ¿López tiene jerarquía? para mí sí para vos pero si ponés a cara que lo dijiste es muy convencional es un jugador un 2 normal izquierdo no está rindiendo ¿Más tiene jerarquía? no no la tiene es un 3 que es Marcones tiene jerarquía me parece que sí ¿Nanez tiene jerarquía? sí ¿Caledo tiene jerarquía? no hoy no hoy es portación no lo analicé como jugador estaba hablando de jerarquía vos lo parás lo compras lo compras está bien pero en la cancha la tenés que montar bueno yo te tengo que analizar como jugador que te analice el chero tiene jerarquía sí entonces te paro vos en la cancha boludo ¿qué me estás diciendo? pero no tiene nada que ver ¿cómo no tiene nada que ver? ¿cómo? yo te digo ¿la jerarquía de qué? de lo que me rinde decime si están jugando bien o no pero no bueno pero jerarquía la jerarquía la demostrar Bebelo está creciendo pero no es un jugador hoy no es un jugador estrella no es estrella entonces hay 4-5 nada más hay momentos que vos estás mirando si Bebelo está jugando ninguno que se destaque muy fuerte sobre el otro yo te iba a decir otra vez y adelante tenemos un problema tremendo por más adelante siempre se siguen equivocando haciendo jugadores delanteros de defensores ese no me lo saca mal veo que Alfaro está haciendo lo mismo ¿está claro? Villa es volante volante carrilero que no entiendo eso de carrilero el 3 y el 10 yo lo del carrilero no lo entiendo más yo lo que te digo es que Alfaro hoy no está parando al equipo de acuerdo a sus pensamientos o lo desbordó emocionalmente y laboralmente la cantidad de nombres que hay que yo no sé si son de jerarquía o no porque si tienen jerarquía van a ganar cosas y si no la tienen van a ganar un carajo porque me decís me tienen jerarquía y no ganan nada entonces o no tienen jerarquía o los técnicos de tren están equivocados porque a mí no me vengas a decir que ahora dentro del rumrum nos quieren ir a buscar a Arturo Vidal pero estamos todos locos están en pelo con qué carajo para mí no es la dirigencia para mí no es la dirigencia eso eso no es la dirigencia yo te estoy diciendo lo que se está hablando que también Murillo Murillo dijo que se va a gastar mucha plata en este mercado pero no es yo te lo lo dijo o no lo dijo yo te digo una cosa y lo vamos a hablar entre nosotros en la mesa de amigos yo te voy a decir algo no gastes 100 millones de dólares en dos defensores si vos no tenés un buen medio campo ¿está claro? porque el mano a mano por lógica que gracias a Dios en el fútbol no hay lógica pero vamos a poner con lógica un delantero que te agarre mano a mano te liquida ¿por qué en el fútbol no hay lógica? no en el fútbol no hay lógica porque por lógica Boca tiene que ganar campeonato no es así bueno bueno pero la lógica indica que con un buen presidente carlito ganó 40 campeonatos pero por lógica tiene que ganarlo carlito y no es así hoy con trabajo lo puedes lograr poder superar cosas pero vuelvo a repetir no vendan humo de que van a comprar cinco defensores porque si vos no armás un equipo y un equipo es un equipo este vale 100 millones tráemelo 60 millones tráemelo y con eso ganás el técnico porque vos sos el manager escúchame me ofrecieron al vino no ahí termino el tema ahora el manager tiene más potestad que el técnico no lo sé yo te lo digo vamos no es que yo te lo digo no lo sé quien tiene más mando el manager o el técnico el técnico no el manager bueno acá no sé no 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 te vuelvo a repetir vos me preguntás quien tendría que tener que ser el técnico bueno ok tendría que ser el técnico yo lo que digo es lo siguiente si es el técnico entonces lo que deberían tener son todos los jugadores que quieren el técnico por lógica lo que querés jugar pero yo tampoco estoy tan de acuerdo en eso ¿por qué? te voy a explicar por qué ¿se va el técnico? porque el técnico agarra se te va vos le podés decir que no me lo hicieron a mí ¿qué le hicieron a vos? quiero a este quiero a este no son caros listo y ese no es caro ¿ah vos como técnico? sí ok pero como no me lo tuve que armar no te entiendo no vos me estás hablando por lo que dice Luisito por lo que dice Luis y el técnico se va y después no está bien que me diga mira yo quiero este jugador no porque es caro pensando lógicamente que si el técnico pierde te la tenés que comer vos después ok ah no pues dame tres opciones o dame dos opciones así se trabaja pero no va a jugar yo no creo que yo no creo que el técnico esté tomando decisiones por vos González Figue ¿sabes lo que dice? el chino me va a desacordar a Kicillof pero por dos me estoy riendo de uno porque están hablando de los cintos catorce años y Tiziano Tiziano dice ¿por qué? porque dice que arreglo todo de afuera o ahorra soluciono todo decímelo ¿cómo se llama? no sé a ver se llama explica González Figue González Figue claro ¿por qué? porque de afuera soluciono todo dale dale me hizo reír uno porque están hablando de los cintos catorce años y Tiziano Cis Soy Lat dice entre todos ellos suman mil cuatrocientos ochenta y cinco años nos mató entre nosotros sí entre nosotros Tiziano nos mataste Daniel el más grande yo soy el más joven nos mató quiere decir no nos mató tiene que saber que esos años vivimos y vimos mucho más fútbol que él pero lo tomamos como algo risueño no como cargada está bien leete 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 Luis Alberto Zavala Luis Alberto Zavala yo te voy a explicar y no te lo tomes a mal contra la defensa y justicia nos pegaron un zainete infernal deportivo Tolima en la cancha de boca en el primer tiempo nos tuvo cagando Atlético Atlético de Tucumán nos ganó una cancha de boca unión de Santa Fe en el primer tiempo si no echan al jugador la pasamos mal ya la dejamos defensa este paranaense yo no sé si están así con el mayor de los respetos como vos decís dale seguido bueno Rodolfo Alvarado dice es hora de hacerlo banquear quiso decir bueno al banco a Benedetto Adrián Bellido dice vamos Boca saludos desde Mendoza Aldo Ezequiel bueno un poco más pesimista dice Boca ya murió en Madrid Gustavo Vega hola Chino maestro de Catamarca que grande Catamarca un abrazo dijo Gustavo Vega dice volvé Chino a Boquita a su vez Francisco Raguso a River lo siguen ayudando la Comebol Domínguez hasta cuando Doris Gauto yo no entiendo al equipo el primer tiempo juegan mazo no suena Doris Gauto Doris Gauto es una fiel oyente no la conozco pero la conoce no no se la conozco yo no entiendo al equipo el primer tiempo juegan mazo no se la cago se van desinflando ese que es el surche cuando se van a animar ustedes los periodistas que TV no puede jugar más de titular no podés dejar a Sadrater en el banco saludos de Marco ese es otro tema ahora lo leemos pensé que me olvidó porque estamos grandes tenemos 180 años nos vamos a olvidar José Pepe Moscato insisto con el tema de la condición física porque llegamos tarde a las segundas jugadas perdemos en los mano a mano no podemos sostener una presión en el campo contrario nuestros defensores la costita le hizo bien no? anda bien con la costita entonces insisto perdás un segundo felicitéme al preparador físico de River el mejor preparador físico del mundo hay que felicitarlo al preparador físico creo que es el mejor la verdad que es el mejor del mundo del mundo yo lo he visto y sabés que me fijo como retrocede River yo la verdad que después no vamos a hablar de River no, no, no por favor le pido porque me va a volar el hombro porque José Pepe Moscato está hablando de la condición física bueno está bien pero Moscato es Moscato Emiliano Figueredo saludos desde Uruguay aguante Boca Marcelo Muñoz creo que parte de ir formando un equipo que juegue algo perder partido va a ser parte del proceso pasa que Boca no tiene chance así me gusta ese ritmo jugar partidos sin importancia Darío Cosentino los chicos no tienen ni idea como jugaba el chino aplauden a cualquier jugador que se pone la camiseta y corre y batea para arriba aunque sean lean o miren algún video Rosy Pérez Bazán aguante mi boquita desde La Rioja después otro saludo desde Viedma Campos faltan jugadores con huevo dice DJ Lucas muy bien Gustavo la espada dice Boca no juega con volantes por afuera los dos marcadores de punta no paran de ir al ataque y a veces van al mismo tiempo y quedan todos mal parados ejemplo el segundo gol esto lo dice Gustavo de Adrogué y bueno y sigo buscando uno más uno más uno malete Marcelo Gerardo Nahuel Mancuso dice acá no se trata de jerarquía se trata de fuego sagrado amor al fútbol y sentimiento a la camiseta y Juan Estranges dice jugadores caros no es jerarquía eso es para vos vos dijiste que eran caros y yo te decía son de jerarquía y me dijiste son caros apoyando lo que decís vos no, no, sí son caros no estás diciendo que son de jerarquía ahora yo digo Boca venía caminando es como si vos venís caminando con tu señora venís paseando y te quedaste en un pozo a mí me parece estoy tratando de meterme en la cabeza de Alfaro que no es nada fácil no es de nadie no, no pero creo que hoy debe tener un lindo despelote en la cabeza los jóvenes no lo ayudan mucho pero hubo declaraciones de Alfaro que a mí la verdad no me gustaron después del partido porque él habló como que este partido como que a ver que hablo o no lo dijo en otras palabras que va a haber incorporaciones otra vez en otras palabras y que va a haber rajes sí lo dio a entender eso lo dijo pero vos la tenés la tenés tengo la declaración pero tengo que buscar esa parte dice en un momento dice obviamente es una derrotadura admitió aunque aseguró que no me reprocho absolutamente nada bueno si no se reprocha absolutamente nada está en un problema ¿no? si no lo quiere decir públicamente es un tema ahora si esto lo piensa de puerta para adentro está en un problema no, él dice haber tenido resultados positivos no me engaña hay cosas que el equipo tiene o no tiene y que no son perfectibles con trabajo ojo con esto están o no están esto es muy duro esto es lo que dice la volvemos a repetir que es muy importante hubo cosas que nosotros tenemos que mejorar y modificar sabemos que hay cosas que tenemos y cosas que nos faltan haber tenido resultados positivos no me engaña hay cosas que el equipo tiene o no tiene y que no son perfectibles con trabajo están o no están muy duro está hablando de fuego sagrado exacto lo que decía esto es una esto es una una vigilanteada no si no 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 está bien está bien si por ahí no si está bien porque lo dice afuera claro claro lo sintió es muy duro esto si lo sintió pero él lo tendría lo va seguramente que lo va a aplicar en su grupo pero no lo puede y dice muchacho dije tal cosa que no tenía que dejar donde la dice ahí está pero esto está de acuerdo muchacho a ese ritmo también ahora sabe que pasa o sos muy atrevido o es pesado ser el técnico que es pesado es muy pesado si vos tenés experiencia pero digo cada cosa que decís o cada cosa que actuás pero desde el punto de vista de liderazgo que yo lo sigo bastante todas sus declaraciones no le había prestado tanta atención usted con el liderazgo me tiene las pelotas bueno pero es fundamental es parte para que ahora vos crees que él no se sintió antes del partido cuando los periodistas que estaban en Curitiba decían los dirigentes de Boca estaban esperando este partido para observar a ver cómo era el rendimiento del equipo en la primera parada difícil también en esto iba para el equipo y para el técnico la mirada la mirada era para todo el mundo si vos venía la primera si vos ven todo vos como dirigente tenés que ver todo entonces él dice ah puta la primera parada difícil pierdo 3 a 0 bueno ahora hemos visto a ver lo mismo Martano Yerisi en primer plano dos o tres veces dio muchas notas ¿no? si cuando terminó el partido habló pero en la cancha con una cara de decepción tremenda bueno pero usted voy a caer a la tarea y con ninguna cara que él y bueno se está riendo decía que los jugadores no le ayudan mucho al faro tampoco ¿por qué? hoy me acordaba de algo de Roberto que en el programa de ustedes que tienen los lunes que él habla de que se hace difícil porque no hay no se desmarcan bien nadie la quiere la pelota hay un momento que él agarra el medio campista mía entra a mirar no corre nadie no se desmarca nadie quiere la pelota es imposible jugar así entonces ¿qué hacen? los centrales tienen que tener un pelotazo ¿a quién? a Benetero ¿a quién será peinado el arquero? a mí me parece que Benetero no está jugando bien pero también creo Chino que no se siente cómodo no porque vuelvo a repetir está jugando toda la tarde toda la noche todo el día de espalda al arco y no tiene con quién asociarse por el medio porque está bien el desborde para que llegue está bien y por el medio cuando tiene que buscar pujeles y de apatía paredes y meterse pero el único que puede hacer eso es Reynoso es Reynoso y más cerca no tan lejos Reynoso ¿entendés? ahora empezar a pedirle a Reynoso ahora un montón de cosas que hace cuatro meses lo tenían en 100 metros bajo tierra y ahora pedirle que sea Riquelme me parece injusto para el River yo insisto con esto vuelvo a repetir y creo que River juega eso también lo hablo por equipo grande ¿no? si vos tenés que tener dos volantes de contención y dos volantes de vuelta pero a paso velozísimo y eso que dicen que no existe el enganche no le llame enganche pero tenés que tener el creador que esté más cerca del 9 que pueda jugar con el puntero así es así va a ser como mínimo vino el verano vino el verano ¿por qué? ¿puso una calefacción o qué? no ¿puso una calefacción o qué? está jugando la empresa te decía de que Boca necesita dos volantes comprar dos volantes fuera de broma yo creo que va a insistir por Acuña no van a levantar la oferta pero va a insistir medio campo la verdad no tenemos medio campo yo le agrego uno por izquierda de vuelta hemos logrado algo ¿cómo jugaba? vos nombrá decime los tres volantes de Carlito Bianchi los tres volantes no me nombré los jugaban Cania, Serna y Román de Enganche tres campeón del mundo campeón del mundo pero fíjate chino a mí eso que dice no se juega con enganche hace lo que quiera pero los dos volantes de afuera van y vienen 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 ahora vos fíjate que la carencia vos la ves sin que te la digan Marconi desde que llegó a Boca jugó todos los partidos lo desgastó lo está haciendo jugar lo desgastó lo desgastó a Marconi jugó todos los partidos lo que rodean a Marconi lo que rodean el medio campo de Boca lo desgastaron a Marconi bueno hubo cuatro jugadores que habían jugado los 1170 minutos ¿cuáles son los jugadores? ¿cuáles son los jugadores intocables de Boca? yo creo que Nandes no puede jugar yo no es un extraordinario jugador ¿dónde qué? Nandes no lo vendería yo a Nandes y traía otro volante ¿no puede jugar en Boca dijo? no, no es que no pueda jugar recién dijo eso usted sí ¿lo dijo o no lo dijo? sí bueno no puede jugar ¿un acto fallido? en este equipo no puede jugar en este equipo no puede jugar ¿por qué? por tu filosofía no puede jugar dígalo ahora se cagó yo podría pondría otro jugador con más juego con más juego que eso no quita que tampoco pueda marcar hay jugadores que marcan no es fácil encontrar un jugador con juego con marcas ese es fácil teme nombre pero no es su función está dando una opinión el chico que jugaba que jugaba en Rives no, que está en San Lorenzo ahora que jugaba en Rives Pelusky sí, Pelusky era un jugador era era pero para superar la calidad puedo decir la forma de jugar no, no el chico ese marcaba jugaba no hasta antes del partido con Paranaense los cuatro jugadores que jugaron los 1170 minutos de la era Alfaro fueron Andrada Bufarini Izquierdos y Marconi quiere decir que para Alfaro esa es la columna vertebral no nunca hay un lateral que sea columna vertebral bueno bueno pero jugadores yo creo que son pilares no sé si es un tema como dice el chino que seguramente debe tener razón porque él es el que sabe de fútbol nosotros acompañamos a mí me preocupa los dos centrales de Boca porque al margen de que los volantes puedan perder las marcas al margen de que a los volantes le ganen la espalda la jugada esa que después sale a Andrada con el pie que se termina cayendo López de cabeza y se pega con el calado a los dos centrales se lo llevaron puesto a los dos a los dos vuelvo a repetir ¿de dónde arrancó? muy difícil arrancó de tres cuartos ¿y dónde estaban los volantes de contención? no, está bien cuando lo agarrá mano a mano lo hacés chocar entre ellos lo hacés mandar y vos me dijiste hablaste de la pelota parada no, es la pelota ¿vos viste el gol de corner que le hacen a Boca? pero hablemos de los 90 minutos no, no, no pero perdóname no la tripa ¿cuántas pelotas? no, pero vos viste el gol de corner vos viste a Marcones mirando que no sabía donde estaba ¿se acuerdan que el otro día yo le dije en Portugal o sea, está mirando mucho miraba y no sabía dónde estaba viene, le ganan Marcones perdió la marca pero no a la marca no sabía si estaba en Curitiba no sabía ni dónde estaba pero usted mire me gustaría que la gente recuerde la jugada yo te digo lo que hablamos recién de los costos ¿sabe qué importante es la concentración del que vale 100 millones y del que vale 2 pesos? la concentración de los 90 minutos es fundamental yo veo a veces que la pelota va del otro lado y el del otro lado lo suelta dice, total acá vamos a esperar que nos pase la pelota que nos llegue no, vos tenés que ir igual el problema es el medio campo yo te digo pasaba así y Bufarín en una se quedó mirando cómo lo atacaba y miraba de lejos no, vos tenés que llegar ahora, qué importante fue disculpame que te interrumpa Chino el empate que logró Wilsterman de visitante a Tolima faltaban 15 minutos como para Boca 2 a 2 ganaba Tolima 2 a 0 faltaban 15 minutos y empató eso hace que hoy Boca esté segundo con 4 puntos igual que Tolima pero clasificaría porque tiene diferencia de gol 0 y Tolima tiene menos 2 pero qué bravo se hubiese puesto si Tolima ganaba el problema es acá la revancha de Boca con Paranaense Boca acá se tiene que ganar te digo tenemos que llegar casi clasificando porque cuántos cómo son lo que le falta a Boca qué es lo que le falta a Boca en la Copa cómo viene en la Copa juega bueno este miércoles 21 y 30 con Wilsterman miércoles día fecha miércoles 10 de abril 21 y 30 con Wilsterman después juega el miércoles 24 de abril 21 y 30 de visitante con Tolima y cierra el 9 de mayo jueves 9 de mayo 21 y 30 con Atlético Paranaense de local contra Tolima mínimo otro punto tiene que tener de Boca Chino perdonamos con eso que ganó otro partido de local nosotros tenemos el partido de Colombia no tenemos que llegar al partido con Paranaense sabiéndole si perdemos o empatamos por ahí quedamos afuera Paranaense es el último el último de local el 9 de mayo 4 puntos eso de que nosotros ganando los 3 no no con 6 porque tiene 4 tiene que hacer 6 más 6 más hoy Paranaense hoy tiene 6 Boca y Tolima vamos a poner un resultado negativo agarro una lapicera Boca le gana a Wilsterman con quien juega Paranaense Boca le gana a Wilsterman Paranaense con Tolima con Tolima en Brasil en Brasil vamos a suponer que gane Paranaense Paranaense iría a 9 y Boca le saca 3 puntos a Tolima si Boca pierde con Tolima en Brasil en Colombia Boca se quedaría con 7 y Tolima ahí lo alcanzaría con 7 ahí estamos igual 7 Boca juega con la última con Paranaense de local y Tolima visita a Wilsterman ahora yo te quiero decir ojo ojo entendés que está bien la ventaja que Boca tiene es que Tolima visita a Wilsterman pero no sé si es ventaja es más chivo el partido de Boca con Paranaense que el de Tolima con Wilsterman ojo porque Wilsterman a no ser que Paranaense llegue clasificado y te diga tomate regalo todo también eso puede pasar sí, sí no sé no sé no lo sé lo que sí está la sede querés que diga una pequeña noticia la sede de la Copa de la Superliga que se va a jugar en Córdoba al final 17-45 la final sí el 2 de junio ah mirá 17-45 en Córdoba el día 2 de junio sábado sí el señor tiene noticias no la final de la Copa de la Superliga ¿qué nos puede decir de eso? vamos a decir todos ¿no? ¿no puede decir nada más? no, 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 sí vamos a decir todos a Córdoba ah, bien me hubiera venido a ver a Córdoba pregunto ¿tenés la alineación de Boca para el domingo frente al 2-7? sí, digamos hay muchas variantes paró ya te la digo va a atajar Marcos Díaz debuta Marcos Díaz debuta Marcos Díaz y debutan dos chicos Obando y ya debutó Macarista Macarista ya debutó debuta Marcos Díaz y los dos chicos Agustino Obando Capaldo no, Capaldo ya había jugado y Brandón Cortés el que le hice en el chileno bueno, usted tiene alineación sí, la estoy buscando ya te la digo dame un segundo porque está sanateando pero me la acuerdo ¿qué puedo pedirlo? por favor lo está volviendo loco con los papeles si tiene papeles igual te lo digo mirá, me la acuerdo Marcos Díaz Macalister Gols Junior Alonso y Fabra muy bien medio campo juega Pavón juega Capaldo ¿cómo Pavón? sí, Pavón de 4 sí, sí, sí juega Pavón juega Capaldo a ver Pavón por el buen pie que tiene juega ¿no? por el entrenamiento juega Zárate juega Brandón Zárate con Brandón con Brandón Cortés y en el medio ¿quién juega? y juega Campuzano te dije Pavón Capaldo y bueno y está faltando en el medio cortés juega de delantero juega Brandón Cortés es media punta a veces juega de nueve va a jugar con Zárate pero dígame el otro volante no crema 6 4-6 juega juega 4-6 no sé pero que me diga que juega Pavón de volante no, yo tengo que creer acá está vamos Marcos Díaz te dije Macalister Gol Junior Alonso y Fabra Pavón porque la gente no entiende Marcos Díaz Macalister Gol Junior Alonso Fabra que bueno y como si fuera y díganmelo como si usted fuera la voz del estadio lo que falta yo digo una cosa los cuatro de atrás ¿cuánto hace que no juegan? los cuatro pero no está mal que pruebe porque yo estoy diciendo nada más cuánto hace que no juegan los cuatro y bueno Junior Alonso más o menos hace dos meses que no juega Junior Alonso le decimos a la gente la formación porque si no se va a quedar dale dale después juega Pavón ponele a yo Pavón dale dale en el medio Capaldo y Campuzano sí Campuzano al cinco compartiendo con Capaldo después no para nada después está Agustino Bando que es delantero pero en la práctica lo puso sobre la izquierda delantero y después Zarate y Brandón Cortés esos son los once que paró no sé si son los que van a jugar pero ¿ustedes lo vieron a él en la cancha el domingo? sí estaba parecía una porrita en el viernes parecía un porrita muchas gracias a Boca Junior pero parecía una porrita sí andaba a los saltos andaba saltando ¿qué le pasó? ¿qué le pasó? le gustó mucho ayer lo vi también en los 114 años de Boca sí estuve ¿y sabés con quién me saqué? perdón me saqué una foto y lo tuiteé y dije si jugaría si jugarse este cinco con el rata ratín qué grande el rata no tendríamos problema en el medio campo con ese o no 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 bueno fue muy emotivo el acto en Plaza Solís el cinco iba sobre el diez no del contrario automático era automático o sea esa más no jugaba ese bueno escúcheme a ver realmente de alguna manera dejé un signo de interrogación esta derrota de Boca y me imagino yo que hoy por hoy lo que debería ser Alfaro lo que debería ser Alfaro no sé si se anima de acá igual ya termina porque bueno queda la copa de la Superliga no hay 11 titulares que es posible que puedan ser los 11 que arranquen por ejemplo que diga Andrada Bufarini López Quierlos y más Marcones Nández Reynoso y después que juegue Zárate él tiene Evilla y Benedetto la duda está en el mediocampo no la duda sabe el problema la duda que hay problema este papá la gente también te dice eso te dice ya se pone fastidioso cuando le dice juega Pavón Marcones ya se pone mal usted lo vio a Pavón en otro día Benítez agarraba la pelota y la tiraba siempre para atrás porque no puede gambetear agarraba la pelota lo miraba al marcador y se la daba a Bufarini a Marcones o a Nández Villa agarraba la pelota y engarraba como dijo el señor Benítez ayer en una conversación telefónica que tuve si vos ves que está cansado Villa decíle vamos a decir una cosa no va a quemar pero desbordame que estamos perdiendo cuántas veces desbordó Pavón en los 15, 20, 25 metros que tuve en la cancha ni una vez tiró un centro pateó al arco qué hizo decime qué hizo para que lo ponga qué hizo díganmelo por favor porque me voy a volver loco la gente de ataque no hizo nada entró faltando cuántos minutos Luis 15 pero si no una fue otra vez de 3, de 4 allá atrás yo no por eso digo no lo puede juzgar porque el pibe para mí es delantero y hacer 70 metros es muy larga la cancha es muy larga está preocupado por defender y se olvida de atacar y le va a pasar lo mismo a Villa y le va a pasar lo mismo a Zárate y van ahí porque no llega nadie con ellos yo me parece que está más preocupado de que nos nos hagan ahora escucha en 100 días tiene que tener el equipo pero a Ferro lo tiene alguna idea tiene que tener ahora que vos me digas la duda que puede tener Zárate tiene que tomar una decisión 40 jugá vos y si no anda bien vení para acá y se termina no decírselo ponés los últimos 15 20 minutos si vos sabés que son dos tipos de jerarquía bueno escúchame sin decir nada el día sábado el domingo a la mañana buen día ¿cómo está? ¿bien? ¿está bien? ¿está bien? minutos 70 no quiero dejar de mencionar la atención que ha tenido Franco Nieri porque es muy importante para los oyentes de Pintura Suriore y hay muchos chicos y también hay muchas personas no tan chicos que les gustaría estudiar locución y periodismo entonces el Instituto Crónica a través de Francisco Franco Nieri que es el detective de Boca los invita a hacer el curso de periodismo periodismo deportivo y locutor nacional sin pagar la matrícula si nombran a Pintado Suriore ¿está bien? la dirección es Avenida de Mayo 776 tercer piso lo único que faltaría es que nos manden el teléfono así se lo vamos para que la gente pueda averiguar alguna duda que tenga porque por ahí hay gente que está lejos y quiere averiguar quiero decirte una cosita que lo encontré al Tano Franco Nieri en el club en el evento que se hizo en el Salón Filiberto después de Plaza Solis y ayer hubo reunión de comisión directiva lo digo por esto porque bueno salió en los medios que el vicepresidente de Boca Royco Ferrari ha presentado una licencia un pedido de licencia por tiempo indeterminado a su cargo de vicepresidente del club y creo que por los comentarios que escuché digamos que el departamento interior va a seguirlo manejándolo si bien oficialmente no figura va a seguir su segundo que era Pablo Maferrer el departamento interior eso es lo que se hablaba en el Salón Filiberto recordemos Pablo Maferrer no es directivo por eso no puede estar nombrado era un hombre de confianza de Royco Ferrari hubo un problema ahí un problema interno entre ellos y Royco le pidió que hice un paso al costado creo que Royco pidió algo así en la reunión me dijeron porque yo estoy hablando con el abogado que éramos porque cuando empezamos en la gestión estaba yo en la parte de los números pues el contador público y estaba Goyo que no recuerdo el apellido y él me dijo eso que se había ratificado en la reunión de comisión directiva bueno así que el vicepresidente de Boca pidió licencia estos muchos dicen que lo pone en la vereda de enfrente del oficialismo si y esto va de la mano de José Beraldi que ratificó en las redes que él es opositor porque viste que en las encuestas que no llega a veces dice usted como lo considera a tal ahora te preguntan a Royco como lo considera opositor oficialista a Beraldi como lo considera opositor oficialista y te van preguntando uno se da cuenta con años de experiencia en campaña en Boca y ahora ya te ponen otra persona al lado de Gribaudo que es Francisco Quintana a ver si lo ponen como posible y acá se habla en las encuestas que han llegado yo ya no contesto más porque me tienen cansado muchachos no me vuelvan con las encuestas faltan 10 meses para las elecciones lo digo en serio cortenla por favor cortenla cortenla no manden 400 encuestas de acá hasta octubre porque la terminan cansando la gente de que lo haga no sé de donde llegan no me interesa de donde llegan no me interesa no es que estoy hablando de que llegan de Boca de donde llegan cortenla a mi me tienen las pelotas llenas no porque en la encuesta ponen Beraldi que opinas una de la fórmula Beraldi Ferrari a Meral Pergolini se bajó Pergolini y la fórmula oficialista sería Gris Baudo con Frank José Beraldi iría con con Royco de vicepresidente esto es lo que dicen las encuestas usted me escuchó hablar a mi usted me escuchó decir lo que usted dijo y usted dijo recién que era Beraldi con no no Beraldi dice lo con Royco en la encuesta que te mandan que no sé si es del club yo no sé yo no sé yo no sé de donde vienen ya ya vienen tantas pero dice ¿cómo lo consideras vos? lo que quiero decir que José Beraldi en las redes se plantó y dijo yo soy opositor ¿por qué? a esta gestión deportiva habían dicho que Beraldi fue un falso opositor claro un falso opositor y él dice que es opositor me deja mandarle un abrazo al doctor Filippelli por favor en su laboratorio que me tengo que hacer un análisis manden un abrazo un abrazo doctorazo un abrazo me puede ir a hacer uno un chequeo me gustaría ¿cuándo puede ir? ¿con usted puede ir? vamos le aviso bueno me avisa que ir en ayuno el que suyo puede durar un día si no a mi me lo van a hacer dos o tres doctor nos tenemos que ir un abrazo a todo el hincha de boca sepan disculpar si no están de acuerdo con nuestra opinión pero nosotros somos tan hincha de boca como cualquiera de los que nos escucha simplemente ser hincha de boca no es decir está todo bien porque hay muchos que creen que ser hincha de boca es alentar y no importa nada no, no es así no es así los hincha de boca vemos y decimos lo que queremos nosotros porque tenemos un medio donde podemos comunicar igual nos coincidimos nosotros tampoco y nosotros respetamos todas las opiniones cada uno coincide así que bueno nada el domingo a las 21 horas pintado a su dioro por AM 990 boca juega con Aldo Sivi el sábado a las 20 horas si el sábado me quieren regalar algo en mi cumpleaños el sábado si me quieren regalar algo para el próximo jueves si quieren ir juntando algo no hay problema o si me quieren invitar a cenar el próximo jueves en la pizzería nunca se petecante bueno y nada ¿cuántos cumplís? la gente sabe no sé 54 54 54 años el más joven es el chico si no se hagan canchero todavía me pongo a brazos si quieren que hable yo si quieren que hable yo ah bueno 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 perdón escúchenme hay que respetar la generación nuestro único verdadero compromiso amigos es con el hincha de boca y para el hincha de boca no hay nada mejor que el hincha de boca gracias por estar por Conexión Abierta gracias por estar los domingos gracias por estar los lunes y gracias por ser hincha de boca que es lo más importante chau nos vemos a la distancia vive un gran amor que no se apaga nunca cada domingo vuelvo a emocionarme y a soñar con vos como no puedo verte porque vivo demasiado lejos para estar cerca llevo tus colores en el corazón cuando escuches dale boca son las miles de gargantas que te alientan desde el interior es un coro azul y oro que te sigue a donde vas y te quiero boca cada día más cierro los ojos para imaginarme que estoy en la boca soy uno más que sueña con ponerse la gloriosa diez jugarme entero entregar el alma y ganar la copa para gritar un gol de cara al cielo aunque sea una vez comienzo de espacio publicitario en conexión abierta este medio está asociado a CADEMAD cámara argentina de medios audiovisuales digitales 24 horas online todos los contenidos todos tus sonidos conexión abierta conexión abierta conexión abierta desde buenos aires transmite